Hola, vamos a practicar un ejercicio de respiración que se llama Nadi Shodan y consiste en ir alternando la fosa nasal por la que vamos inspirando y exhalando. Al hacer esta alternancia de respiración por las dos fosas nasales, lo que hacemos es equilibrar los dos hemisferios, izquierdo y derecho, y es una técnica de respiración muy potente que nos ayuda sobre todo a relajar nuestra mente, a centrarnos y, bueno, en definitiva, verás cuando lo practiques lo bien que te sientan. Entonces, vamos a empezar tapando con el dedo pulgar la fosa nasal derecha y vamos a inhalar por la izquierda. Cuando hayamos terminado la inhalación, cubrimos con el meñique la fosa nasal izquierda y exhalamos por la derecha. Volvemos a inhalar por la misma fosa que exhalamos y exhalamos por la izquierda. Inhala por la izquierda. Exhala por la derecha. De forma que, por la fosa que exhalas, vuelves a inhalar y cambias. Exhalas, inhalas por la misma. Cambias, exhalas, inhalas. ¿De acuerdo? Así puedes estar el tiempo que quieras, el tiempo que te sientas cómoda, cómodo para empezar. Y puedes hacer nueve repeticiones, puedes estar cinco minutos, como tú lo sientas. ¿De acuerdo? Una forma de hacerlo también es utilizando el dedo índice y el dedo corazón, el dedo medio, para ponerlo en el punto del entrecejo o tercer ojo. Y de esta forma, con el meñique, con el anular, tapamos la fosa izquierda y con el pulgar tapamos la derecha. ¿Sería algo así? Puedes probar la forma que más cómodo te resulte. A mí personalmente me gusta tapar con el pulgar y con el meñique y el resto de los dedos dejarlos hacia el cielo. ¿De acuerdo? No doblados. La mano izquierda, déjala apoyada en la rodilla izquierda. Si quieres puedes hacer ya mudra, de modo que la yema del índice y del pulgar se toquen, dejarla apoyada y continuar. ¿De acuerdo? Practica así el tiempo que desees. Y verás que si lo practicas a diario, te ayudará muchísimo a calmar la mente, a sentirte a gusto y a aclarar, a enfocarte. ¿De acuerdo? Pues vamos a practicar juntos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!